¿Qué tal? ¿Qué tal? Y para los que están cenando, adelante Y bueno, desde la Perla Tapatía Tengo alguien que seguramente tiene mucho que contarnos Es maestra de la vida, maestra de todo No, maestra oficialmente Y bueno, la saludo con muchísimo gusto Es Liz Castillo Muchas gracias por tomar la llamada primero que nada Del Castillo, del Castillo Del Castillo, perdón Aquí, Tachita en la clase de redacción De literatura, muy bien Bueno, hola a todos, mucho gusto Efectivamente, como dice Manolo Estamos hablando desde Guadalajara Hasta Monterrey Un gusto estar aquí contigo Así que Entrevista, dime todo lo que quieras saber Porque No, yo creo que Mira, ese es un tema importante Yo creo que el tema de la docencia Aplica en muchos aspectos O sea, es decir, no solamente es decir Que puedo enseñar Sino que puedo compartir Pero es una vocación Es un don Y yo creo que Al final del día La labor que haces Yo creo que tiene un origen Como tal Entonces ¿De dónde surge esa parte? Pues si es ir a acudir a la escuela Aprender y demás ¿Cómo surge ese interés por Tal vez interesarse De la docencia como tal? Bueno, yo creo que esa herencia La verdad es que mi mamá fue maestra Ahorita es maestra jubilada Pero toda la vida Estuve en contacto con los colegios Yendo a escuelas Yendo a escuelas Que parte de mi De mi carrera profesional Era también Mi vida familiar Entonces siempre he vivido A ese contexto Siempre fue maestra Mi mamá Entonces tengo muchos Muchos parientes también Que se dedican a esto Yo creo que de ahí Le agarras amor al arte Y si, meramente Es vocación Yo siempre he pensado Que la educación Es algo Es algo muy importante Es la base de todo Siempre Cuando me preguntan Oye, ¿por qué? Siempre digo Bueno, es que para mí El sector salud Y el sector educación Es lo que es mundial Es algo que es la base En las ciudades Lo que más importa Lo es que Que en este medio Y en cualquiera Sí, en cualquier En cualquier ámbito también Porque yo creo que Uno va creciendo Independientemente De los estudios Que ellas alcanzar o no Pero la educación Como lo acabas de decir Es la base Para todo Para comportarnos Para dirigirnos Hacia las personas Después, bueno Hay otras cuestiones Que tal vez Podemos Omitir o no En el camino Pero siempre El tener Esa educación Pues es lo que marca Diferencia De una u otra manera Ahora Me parece interesante Esta cuestión Que bien comentas Que es una tradición Que lo traías por ahí Pero lo vas desarrollando También Se tiene que desarrollar Porque sabes El tener esa vocación Pues también hay que trabajarla No solamente es decir Bueno, creo que la tengo O la tengo Sino obviamente Pues tener esa convicción Obviamente creo que Eso es importante Y se enseña también Uno va enseñando El talento A medida también Insisto Que lo puedas canalizar Porque habrá Habrá quien diga Que hay futbolistas Que nacieron con ese don Que sí los hay Y habrá Pues maestros de orquesta También que dirán Que yo puedo dirigir Lo que pueda Sin embargo También debemos ser realistas Y para ello Pues hay que prepararnos Insisto Creo que eso también Es importantísimo Y creo que lo has visto tú Obviamente te ha tocado Pasar por tus manos Distintas generaciones De estudiantes O de personas Y a veces Por más que queramos Pues es un mundo De personas O que piensan diferente Y que a veces Son lo que Pues es lo bonito ¿No? Es lo bonito De estar frente A un grupo ¿No? De personas Que piensan diferente A ti Sí, o sea Incluyo muchísimo El contexto Gracias a Dios Porque he tenido La oportunidad De trabajar En diferentes lugares De Jalisco Este No tan extenso El rodeo acá Pero Pero sí De un lugar A otro Cambia muchísimo Y te da oportunidad De aprendizaje O sea No es nada más Tiene enseñar A aprender Aprender De las comunidades Aprender De tus alumnos Aprender De el colegio Cuando estás trabajando No puedes A mí me encanta Mi trabajo Lo amo Y siempre dicen Que cuando te gusta Lo que haces No lo ves Como un trabajo Totalmente de acuerdo Y otra cosa Esa es una realidad Lo comparto Comparto mucho Ese sentimiento Que cuando nos gusta algo Ni siquiera es trabajo Es una carga Ahora viene Otra cuestión Que es obviamente En tiempos virtuales Porque hemos estado así Casi gran parte De este año Lo sabemos ¿Cómo ¿Cómo cambia La docencia Para ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es igual? ¿Prefieres Ese contacto? ¿O cómo ha sido Toda esa Nueva adaptación De técnicas De enseñanza? Porque la enseñanza Puede estar Y está Pero cómo ha sido Para ti Tal vez El poder Te adaptar A estas técnicas Actuales Mira yo creo que Este ha sido Un reto Para todos Había muchísimos Maestros Compañeros Que ni siquiera Tenían acceso A la tecnología De cómo influye Muchísimo También Las comunidades Desgraciadamente No todos Tenemos el acceso A internet De lo que Trabajamos Y si implica Un reto Poder llegar A las casas De personas Que no tienen Este servicio Que no tienen Estas posibilidades Y de pronto Si ha sido Como un poco Conflictivo Para nosotros De estar ideando Estrategias Para poder atender A toda la diversidad Que tenemos Muchísimas Pero pues Volvemos a lo mismo Cuando haces Lo que te gusta Ahora sí que mueves Mar y tierra Para poder llegar Y alcanzar Todo y cada uno De los fiscales En donde Se requiere llegar Entonces Es un reto Pero no vale Vale la pena Excelente Y finalmente Liz Yo me quedo Con un par de puntos Interesantes Sobre esta reflexión Que es Insisto Puede ser Por el título Maestro De tal cosa De tal cosa Sin embargo Yo creo que La maestría Realmente De profesionalizar Aquello que nos apasiona Que es lo que Estamos comentando Es Yo creo que El mejor resultado Para dejar huella En lo que hagamos Al final de cuentas También lo estamos comentando Como bien dices tú Hay barreras Hay obstáculos Pero bueno A veces hay que tomar Esas dificultades Como motivaciones De cierta manera Para seguir adelante Entonces creo que Me quedo con esa reflexión Es terapéutico Aunque no lo creas Del charlar Obviamente Pues todo No necesariamente Todo menos de deporte Pero insisto Creo que siempre El espacio Se le brinda A la gente Y siempre ha sido El sello Al menos del programa Siempre abrirnos A aquello Que está ahí Cautivo Y que obviamente Es interesante El charlar contigo Obviamente Y lo agradezco También esa oportunidad No, pues al contrario Muchas gracias a ti Y me comentabas Que también En la política De educación Esos en el deporte Y vosotros Desde los estudios Están como maternales Que se van impulsando De ahí han salido Muchos deportes Y de allá Le agarran el gusto ¿No? Esa diferencia Tanta A la que Les dan apertura Y les dan pie A que se instruyan A que conozcan Ya de ahí Le van a hablar De gusto Entonces Todo va relacionado Todo está correlacionado Todos dependemos De todos Y pues Al contrario Muchas gracias a ti Por brindarme este espacio Y por Que nos quieran estar Claro que sí Oye Liz ¿Tienes alguna Red social En la cual Ahí te puedan Encontrar? Claro que sí Estoy en Instagram Como Liz del Castillo Liz con doble Z En Facebook Estoy como Liz del Castillo También Y tengo páginas Página Pues es la página De mi trabajo De pronto hago Comerciales Y cosméticos Y eso Es tu primer hobby Y estoy como Liz del Castillo Normalista Así como sabes Excelente Pues un fuerte abrazo Hasta Guadalajara Y felices fiestas Para ti Y para todos en casa Muchas gracias Igualmente Saludos Y de nuevo Reiterarte Muy amable Tú Como siempre Saludos Hasta Monterrey De San Luis Gracias por ver el video Gracias por ver el video